Hola, esta es nuestra marca, marca Po, Po del término chileno. Trabajamos diseño de autor, más que el término de diseño emergente o independiente, diseño de autor. La idea es generar un lazo cercano, casi emocional con el cliente. La prenda es que uno queda chocho, que no te la sacas más, que perduran en el tiempo. Tratamos de no encasillarnos 100% en la moda, para que no sea todo desechable. Y desde hacer prendas de alto trabajo artesanal, a hacer algunas prendas que quizás puedan ser un poco más comerciales, para poder descalzar a todos los eventos que uno vaya a asistir. Hola, 22. También maneja buenos materiales, buena confección, eso es primordial, si uno se quiere, en el fondo, incursionar en el tema del diseño independiente. Muchas veces se descuidan esos detalles y va quedando atrás. ¿Dónde te encontramos? Nosotros estamos en Antonia López de Bello, 0340, es en nuestra casa, es en nuestro taller. Y por ahora no estamos en tienda, pero ya estamos preparados como para empezar a dejar producción en tienda. En Facebook y po.cl. Ok. Gracias. Muchas gracias.